Hola, te presumo haberte olvidado, si yo siento que me extrajo Este amor es un centro en un altavoz, lo que siento nunca ha cambiado Yo sigo siendo tu enamorada, sabes que sigo siendo el mismo al igual que amas Que tú eres mi ángel, que son tuyas mis ganas, que a solas te tocas y piensas en mí Ya vienes y de la pasión, si siempre es el malo, con mis guiones que no hay currículas Eso no se puede tratar, no se puede acercar, pero al cielo que aquí no quiere ver Yo sigo siendo tuyo, lo que diga, lo que trae el orgullo Yo sigo siendo tía, se llenó ya que me amas todavía Yo sigo siendo como yo, mientras más lo vieron, más me destruyo Yo sigo siendo mía, y ser así hasta el final de los días Vene, abrázame, así como antes, ven y pójame Aunque no te arroje, nunca te olvidé Sabes que eres mía, aunque estés con él Vene, abrázame, si no siendo tuyo Aunque diga lo contrario el orgullo Yo sigo siendo tía, se llenó ya que me amas todavía Yo sigo siendo tuyo, mientras más lo vieron, más me destruyo Yo sigo siendo tía, y ser así hasta el final de los días Tú siempre vas a ser mía, yo siempre tuyo seré Nadie puede jugar estos momentos con tu alma grabado de él Sabes que siempre mentía, cuando desea que olvidé Y mirar el amor que me diste, es como que te llego de pie Y mirar el amor que me diste, es como que te arroje, más me destruyo Y mi amor que me diste, es como que te arroje Yo sigo siendo tía, se llenó ya que me amas todavía Todavía, sigo siendo tuyo, mientras más dolero, más me destruyo. Y ya estoy siendo mía, y ser así hasta el final de los días. Ven, ven, abrázame, ay, 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 ven, tócame, ay, 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 ven, abrázame. Ven, abrázame, ay, 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 ven, tócame, ay, 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 ven, abrázame.